Estamos juntas en Crearte y bueno, ella nos va a contar qué tienen preparado para dentro de un mes ya. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por acercarse. Mi nombre es Giselle, soy profe de este espacio que se llama Crearte. Hace cuatro años que estamos y este año, como todos los años, el 3 de diciembre, hacemos nuestra fiesta de fin de año, que tiene formato de torneo amistoso para compartir con las familias. Bien, decías que iba a ser el 3. ¿Dónde va? ¿En qué lugar va a ser? Bien. Va a ser en Tuzuy, en el espacio de Tuzuy, en la calle Rauch 43. Nos alquilaron el espacio, así que bueno, nos trasladamos para allá porque la verdad que Crearte ya nos quedó chico. Son alrededor de 60 acróbatas y bueno, teníamos que buscar otro espacio más grande. Bien, nos comentabas antes de empezar la nota que va a ser un formato como torneo. ¿Querés contar un poco sobre ello? Sí. Nosotras a lo largo del año fuimos participando en otros torneos, viajamos a Córdoba, a Chacabuco y la verdad que el formato de torneo enriquece muchísimo, porque el tener que armar una coreografía, entrenarse, bueno, lleva toda una emoción también y una preparación para las chicas y para la profe. Así que bueno, decidí ya hace dos o tres años, este es el tercer año, darle a la muestra de fin de año un formato de torneo amistoso donde hay un jurado de dos profes, Joan Hernández y Jacqueline Alegre. Y bueno, ya están observando a las chicas y cuando termina la muestra hay menciones especiales para quienes se han destacado en algún aspecto. Bien, ¿tienen pensado a futuro competir o todavía están preparándose? Sí, tenemos pensado seguir compitiendo. La verdad que nos gustó mucho, participamos en Córdoba en un campeonato mundial que la verdad que nos súper sorprendió en el Teatro Luxor, un lugar muy grande, muy lindo. Y nos fue bien, la verdad que fuimos y pasamos a la instancia de semifinal, que no nos esperábamos cuando vimos todo lo que había, pero no, nos fue muy bien, así que sí, la idea es que el año que viene seguir participando. Y también fuimos a Chacabuco a participar y bueno, no pudimos viajar a la otra instancia que era ahora a fines de noviembre en Córdoba por una cuestión de gastos, porque los gastos están siempre a cargo nuestro y bueno, se hace difícil costear todos los gastos de alojar, te eran cuatro días en Córdoba, ya para fin de año. Pero de las 20 alumnas que participaron, 16 pasaron a la otra instancia, o sea que el nivel que estamos manejando es muy bueno y eso me pone re feliz. Muy bien, ustedes cobran una cuota, querés comentar un poco de eso por si alguien quiere anotarse, ya para el año que viene seguramente, ¿no? Sí, porque el 30 de noviembre terminamos, hacemos un corte y un descanso, además estoy embarazada de unos poquitos meses, pero ya se siente, así que bueno, hacemos el corte en noviembre y a lo largo del verano vamos a estar haciendo talleres igualmente. Y esto tiene un costo, sí, de 2.400 pesos mensuales para venir, dos o tres veces por semana. Bien, te acompañan dos profes también, querés, bueno, presentate y cómo van trabajando con las chicas. Bueno, yo estoy a cargo del grupo Peques, que van de 3 a 6 años y la verdad que están súper nerviosas. Ellas más que nada hacen contención y prepararles ascorbios y estarles atrás constantemente, son súper chiquitas y las más grandes, la verdad, ya sé, son más independientes, hay que corregirles cosas muy mínimas, pero están todas súper entusiasmadas entre sí. También la compañía competirá a ellas, llevamos las nenas y está también súper contenta de los resultados. Muy bien, vos presentate y también contanos un poquito de tu experiencia. Bueno, hola, soy Valena Pereira y nada, estoy emocionadísima porque, bueno, yo acompaño allí en todo lo que es el grupo de 6 en adelante y la verdad que están todos súper felices, la emoción de tener que elegir qué ponerse, el maquillaje, todos los trucos, la canción y el compartir con tus compañeros y ver cómo se van acompañando entre ellos es algo re lindo. Muy bien, bueno, recordanos el día y si querés agregar algo más. Sí, voy a agradecer a algunas marcas de Bragado que la verdad que les pedimos algún regalito para sortear, como para incentivar a todas las chicas que vienen todo el año y muchísimos negocios y emprendimientos de Bragado nos dijeron que sí, nos dieron un regalito. Así que Panadería Bragado, Florentina, Calos Sport, Vinoteca Bragado, Entre Sueños, Soy Deco, Ey Peques, Velas y Aromas, Rayén, Media CR, Tía Vicente, Viste Bonito, Tizallín, Don Candioti, Conalma, Dafnasia, Jacinta Papel, se sumaron con un obsequio que esa misma noche vamos a sortear para las familias que están presentes. Muy bien, bueno, decinos de vuelta el día, el lugar y qué los va a esperar. Se hablé rapidísimo. El 3 de diciembre a las 20 horas abrimos las puertas y a las 21 horas va a iniciar. Y la idea va a ser que cuando terminen de participar, este año nos quedamos bailando, porque ya que el lugar era un boliche, dijimos este año después que termine va a haber cantina, barra, nos quedamos a bailar todos. Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes.